La Cámara de Diputados avala retirar el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y podrá ser aprendido para enfrentar a la justicia por su presunta participación en el encumplimiento de un feminicidio. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones en contra de Hamas, relacionadas con la guerra contra Israel y dirigidas contra ocho funcionarios y representantes que ayudan a gestionar la red financiera del grupo palestino. Tecatito Corón es detenido por manejar en presunto estado de ebriedad. El jugador de los rayados de Monterrey fue interceptado por el alcoholímetro en un operativo en San Pedro Garza García y debió pagar una multa y un arresto de ocho horas. Los Jonas Brothers regresan a México. A través de sus redes sociales, Kevin, Joe y Nick Jonas anuncian que visitarán Cancún el próximo 30 de abril, la Ciudad de México el 3 de mayo y Monterrey el 6 de mayo, como parte de su gira Celebrating Five Albums.